Campana sobre campana, piso de campana una, asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan a traer. Recogido tu rebaño, ¿a dónde va el pastorcillo? Voy a llevar algo tan, relletón, manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan a traer. Campana sobre campana, piso de campana dos, asomate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan a traer. Campana sobre campana, piso de campana tres, en una cruz de esta hora, el niño va a aparecer. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan a traer. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan a traer. Feliz Navidad, Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Jingle, bell, jingle, bell, jingle, all the way, Oh, what party is to ride in a one car so feng, Jingle, bell, jingle, bell, jingle, all the way. Oh, what fun is to ride in a long-court open sleigh Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, what fun is to ride in a long-court open sleigh Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree, oh hey Oh, what fun is to be here, Christmas tree, oh hey Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree, oh hey Oh, what fun is to ride in a long-court open sleigh Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree, oh hey Oh, what fun is to be here, Christmas tree, oh hey Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh, what fun is to ride in a long-court open sleigh Oh, what fun is to ride in a long-court open sleigh Oh, what fun is to ride in a long-court open sleigh